La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, reportó a través de su red Twitter, la detención de varios sujetos armados, asegurándoles armas y el vehículo en que viajaban, en esta región de Caborca. Al menos cinco sujetos detenidos se aprecian cuando los subían al helicóptero en la base de la Guardia Nacional para trasladarlos a la Fiscalía General de la República en Hermosillo. Policía estatal en coordinación con Sedena detiene a varios generadores de violencia de la zona de Caborca y asegura un vehículo con armas de alto poder. Todo queda a disposición de la FGR, quien queda a cargo de las investigaciones correspondientes. Ampliaremos la información en cuanto el proceso lo permita. Con estas acciones, las instituciones de seguridad protegen a los habitantes de la región. Corporaciones de los tres niveles de gobierno continúan en operativo permanente en Altar, Pitiquito, Caborca.